hola hola bienvenidos a estela arts en wire jewelry en crochet hoy voy a hacer cocina este voy a hacer un mexicano ponche entonces te voy a ir diciendo lo que vamos ocupando en este en este día vamos a ocupar membrillos manzanas guayaba hampton apple se llama es que cocote entonces que de esa es una manzana está muy suavecita que es muy suave y que se usa para esta clase de bebida vamos a usar guayabas manzanas ciruelas pero no tengo ciruelas entonces vamos a usar este y tamarindo también vamos a usar estas reis en la voy a ir poniendo en lo más poquito voy a poner todas vamos a poner la canela una un piloncillo o piocha como le digan vamos a ponerla ahí vamos a poner el tamarindo creo que voy a ocupar las tenazas y vamos a poner la canela vamos a poner la canela bueno una puchara voy a poner la canela 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 tamarindo vas tamarindo y vamos a ponernos los ojos de jocote es que se llama esta fruta tejocote entonces esta es esta y vamos a ponerle guayabas también ya las tengo previamente cortadas entonces vamos a ponerlos todos en junta vamos a ponerle mucha fruta y también piña vamos a ponerle piña este ya es el gusto yo lo más le voy a poner esta cuanta así y también caña si no tienen caña pues este yo encontré caña fresca o es ni tan fresca porque ya estaba más triste que nada más seca que nada esta es la caña la caña dulce entonces le vamos a poner el membrillo la cañita con la manzana y vamos a dejar que se le vamos a poner un poquito más de agua pero primero voy a poner la fruta y este ya se ve según como se vaya a consumir ok a ponerla el membrillo la manzana y le vamos a poner a jamaica y le vamos a poner a jamaica también flor de jamaica ahorita le voy a poner un poquito más de agua entonces le ponemos poquita y ya al final si tú le deseas poner más pues le vas a poner más y depende de qué dulce lo quieres también le puedes poner azúcar yo no le voy a poner azúcar porque no me gusta tan dulce ya es opcional ok le puedes poner azúcar en este momento bueno este es el ponche a poner el agua y a la última le doy los resultados nomás es como la preparación de cómo hacerlo hasta ahí bueno espero que les haya gustado es una manera de como vivir la navidad con esta clase de bebida y hay personas que le ponen pique que es como tequila pues ron o algo así de bebida y también es muy 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 deliciosa porque en este tiempo hace mucho frío y pues es muy calientita así como para tu garganta tiene todas las frutas y cosas así bueno espero que te haya gustado y que lo puedas hacer y gracias por estar aquí en mi canal mil disculpas por no haber subido contenido en el en el antes porque estaba un poco enferma ya expliqué pero pues voy a tratar de estar al día ya ya estoy mejor entonces vamos a subir más contenido y espero que les guste gracias y pues hasta aquí llegamos vamos a ponerlo un poquito aplastadito esto se va a consumir todas las frutas entre más quede más consumido es mejor ok lo pueden poner en otra más grande según lo que ustedes quieran yo nomás lo quiero como para tres personas y esto es suficiente me sobró bastante manzana y membrillo pero yo creo que se lo voy a poner ya cuando ya vaya ya disminuyendo todo la fruta bueno hasta luego bye bye